Hace algunos días, una persona de 69 años falleció producto de contagiarse del virus ANTA. Para saber más sobre este virus y cómo tomar las precauciones a las personas que viven en zonas rurales y a aquellos que en esta época estival van a acampar a lugares más inhóspitos, estamos con el doctor Pedro Verdugo. Muy buenas tardes, doctor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a todos en las casas. Así que vamos a conversar un poquito del virus ANTA, importante en esta época de verano y ojalá puedan pasar unas vacaciones seguras y sin enfermedades. Doctor, ¿cuáles son las precauciones que tiene que tomar la gente, sobre todo aquellos que vienen en las zonas más cerca de los cerros rurales y aquellos que van a acampar a esta zona? Sí, claro. Mira, la situación de verano es bastante particular porque la gente sale de vacaciones, mucha gente hace camping y el exponerse a lugares que tienen malas condiciones de sanidad, donde hayan escombros, donde hayan pastizales, maleza, arbustos, que no tengan mantención y si a eso le sumamos que la gente va a acampar, elimina basura, manipula de mala forma alimentos, alimentos, empiezan a sumarse una serie de, se empieza a formar una cadena que gatilla que nos enfermemos y veamos gente con ANTA en las noticias, hayan muchos fallecidos. La verdad que es una enfermedad muy letal, la mortalidad ha ido disminuyendo. Antes se moría 60, 80% de la gente, hoy en día el 30 al 40% de la gente que le da ANTA se muere. De cada 10 personas, 3 o 4 se van a morir. Es una enfermedad que es catastrófica, es una enfermedad que lamentablemente no tiene un tratamiento específico. Si a usted le da una amigdalitis, usted toma un antibiótico y se mejora. El virus ANTA tiene solamente un tratamiento que se llama tratamiento de sostén. Eso quiere decir que hay que mantener a esta persona viva, dándole lo necesario. A veces se necesita incluso hacer un bypass para que los pulmones dejen de funcionar y se oxigene a través de una máquina hasta que el pulmón se recupere y la persona salga de esa condición. Es una enfermedad muy catastrófica. Si usted va a salir de vacaciones, si usted se va a ir de camping, preocúpese de eliminar correctamente la basura, ocupar tachos que sean cerrados con tapa. Si va a guardar alimentos que sean en contenedores especiales con tapa. Preocúpese si va a una casa, a una cabaña que tenga, que esté encerrada por mucho tiempo, ventílela, límpiela, abra las puertas, abra las ventanas, que se ventile y después de media hora, una hora de ventilación, ingrese, barra lo necesario y ingrese lógicamente después de tomar estas medidas. El ratón de cola larga, que es el que produce el contagio del virus ANTA, lo transmite a través de las orinas, de las fecas que contienen el virus y a través de la aspiración de estos virus se produce la infectación. Es muy importante que usted sepa cuándo consultar. Los síntomas son muy inespecíficos, los síntomas son muy similares a una gripe. Si usted ha tenido una gripe alguna vez, sabe que empieza a doler la cabeza, empiezan a haber dolores musculares, uno siente como si lo hubiesen agarrado a patadas entre 10 en el suelo y empieza a haber, puede haber tos, empieza a haber fiebre. La fiebre en general es una fiebre importante, estamos hablando de una fiebre que supera los 38, 39 grados de temperatura y la gente muchas veces no le da importancia. Si usted sabe que ha estado expuesto en un camping o vio que había fecas de ratones y dentro de las próximas 6 semanas presenta síntomas gripales, consulte, sobre todo si hay fiebre. Consulte, ¿por qué? Porque en el momento en que se presentan los síntomas, hasta que empieza a haber el deterioro respiratorio, pueden pasar solamente horas. Usted puede estar un par de días con síntomas de gripe, pero cuando progresa la fase de inflamación del pulmón, el pulmón se empieza a llenar de líquido, por decirlo de alguna forma, el desastre respiratorio que se produce hace que la gente fallezca. Una consulta precoz, una consulta oportuna, va a garantizar que esa persona reciba el tratamiento necesario y no lleguemos tardíamente a entregarle el tratamiento que la persona necesita. Cuídense en el verano, traten de ir a lugares autorizados, a camping que estén bien mantenidos, circulen por rutas que estén habilitadas. Yo creo que esas son las indicaciones principales y lógicamente consultar precozmente. Ok, doctor, para que la gente entonces le quede claro en su casa. O sea, si se van de vacaciones a campo para buscar en el hospital, síntomas gripales es mejor eficazmente para poder controlar el virus en caso de que tiene que acercarse a un servicio de urgencia médico para estar seguro que no es más que una gripe normal. Por lejos, por lejos, la gran mayoría de las personas que tienen síntomas gripales tienen gripe. No quiero llamar la atención, llamar una alarma, generar una alarma de que cada persona que vaya de camping y tenga síntomas gripales tiene que ir corriendo a la urgencia. Si usted ha estado en contacto con ratones, ha visto fecas de ratones, amaneció en la mañana algún alimento mordido y dentro de las próximas seis semanas presenta síntomas, acude a un centro asistencial. Los periodos de incubación van desde los tres días a los 45 días. Y el promedio, la gran cantidad de la gente presenta síntomas de dos a tres semanas después de la exposición a los ratones. Ok. Ok, muchas gracias, doctor. Eso, que estén muy bien y a cuidarse en el verano y cualquier cosa estamos para ayudarlos. Ok, muchas gracias, doctor. Ahí teníamos consejos para la gente en su casa, sobre todo aquellos que vienen en zonas rurales y aquellos que van a ir de vacaciones a lugares rurales, ventilar bien las casas donde estén, dejar las comidas bien resguardadas y en caso de tener exposición con fecas y orina de ratón o que le hayan mordido los alimentos, si dentro de las dos semanas tienen algún tipo de fiebre, algún estado gripal, mejor acudir a un servicio asistencial.